¿No? ¿Por qué...? Dame aquí con la escopeta ahora, maestro, si puedes. Ábreme ahí, cachos. ¿Quieres la línea completa? No, porque no van a venir, me da la sensación. Abre el mini bakery. Joder tío, ¿es en serio? Paltó el mute mini bakery tío. ¡En esta línea! ¡En esta línea! Paltó el mute mini bakery tío. Entra en bakery ya. Están rompiendo las cosas mute. Desde la derecha. Tienen great luck. Intentan breachar main. Buena. Con calma ya, chicos. ¿Cómo he subido ahí? ¿Vas a Pablojoar? ¿Veis muerto? Otro en rojas. No muere. No muere. No muere. No muere. No muere. No muere. Tienes escopetazos en el aguazo. Joder, son dos. Tienes escopetazos en el aguazo. No muere. 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 De outbreak. Abren. Algúnos que vienen de cámara. Porfa, que van a venir por setas. Miro, miro cámaras. No. Bueno, no quedan muchas. Por setas. La de setas. La del minería y tal. Vale. Es increíble. Te sube, eh. Tienes pegado a la brecha. No veo nada de momento solo. Yo se preparo, niña. Me reviento el brazo. Entonces ya sabes lo que hay que cambiar. Vamos allá, ¿yo Córdoba? Estamos bien, tío. ¿Dónde, Enrique? En Bakery. En Mini, ¿no? Me entró, me entró, me entró, tío. Uno Injured, tío. Bueno. No, el Injured está muerto. ¿Era ese? Sí, el nariz, en pasillo. De roja. Aguanta, no lo piques, no lo piques. Uno detrás de barra. De barra, Bip. ¿Puedes baitearme igual con el escudo? ¿Cómo? ¿Puedes venir aquí a Mini Bakery y baitear con el escudo? Baitear con el escudo. Ah, vale. Asomen. Cómo. A comer. No, no. No tienes prefire, bro. Apunta y ya está. Exactamente. Ahí está. No, Ma, que tenemos los Mutes, tío. Si no, no se les han hecho aquí un hijo, eh. No. Uno Injured. Uno por Main. Uno. Último año. ¿Pero cómo hice esto? Me voy a dejar la Refrag. No. No, por culo. Creo que es muy caro. Que actualmente la gente no juega tanto como para que las cosas sean tan caras. Deberían ser más baratas. Por ejemplo, la skin esta que han puesto nueva hoy debería costar 30, no 50. Es mi opinión. Y... Y más teniendo en cuenta que es que ahora mismo hay muchísima gente que juega sin skins. Mira, Sora no lleva skins en los personajes y es un nivel altísimo. Y tiene mazo de pasta y tiene un montón de skins. Y no lleva nada de skins porque, claro, como en competi no se pueden usar skins. Lo cual me parece un poco ridículo. Pero bueno. Eso ya es otro opinión en la parte. Pues claro, la peña es que no se compra las skins ni nada. Por lo cual, si las pones caras, pues con menos razón. Porque como, ¿para qué me las voy a comprar? Si luego, el día de mañana cuando quiera competir, me las tengo que quitar. Y encima tardo 4 años. O hacernos con el NFT. Hay uno en... Hay uno en... A la derecha de la clavoya abajo. Esta FK en ping, en ping, en ping. A la derecha de la barra. Mi, mi, mi. Vamos, vamos. Oh my god. Ragnar, ¿cómo te va? Muchas gracias también por la chub. Chub, doble chub. ¿Cómo te va todo, tío? Hay uno por detrás de la bomba, creo. Me quedé sin drones ya. Lesión... Lesión fuera. Vale, le he quitado los mutes. Hay uno detrás de la barra, eh. Disparar. Buena hostia, señores. Hijo de puta. En... Tercero de coca. No me ha dado tiempo a sacar el escudo. Tercera para ti, aquella. Ah, mierda. Tercera lo tiene... No lo tengo yo. A la izquierda a Sora, ¿vale? Se una en tres en coca. Ah, vale, vale. Renadino, aquí puedes plantar, eh. A la tercera. Renadino, pinta el equipo, papi. Es que estas tracciones están muy guapas. Muchas gracias a Ragnar, tío, brazo. También por sí. Tira a un Monrique a la puerta doble, si funciones, porfa. Dale ya, a Sora, dale ya. Dale ya, a Sora. Tires a uno, según subes. Según subes, delante. En baño, maestro. Ese era, ese era, Sora. Ese era el de coca. En baño. Baño uno. Cuidado que se ve a través de las paredes, eh. En blancas. Escaleras blancas. Derecha, Renadino. Recarga, recarga la AK. Parece que no, pero se puede liar. Le he dado, le he dado. Ahí... Vamos, buena, buena, buena. Fíjate de mi Sora, que soy main a Maru. Bueno, una season fui main a Maru. Ja, 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 ja. No, tío. Madrole. Tiene en Llaver, ¿eh? Me puse a lesión en la ventana, tío. El pavo, tío. ¿Cómo me da, tío? Muerto. Mira, un... Jägger, pasillos blancos. El Legend están... Estaba en la esquina. Muerta. Uno más, uno más, señores. Pin 5, pin 5 y se kill. Calma, eh. Matad... Pin 5 y se kill. Buena mi Rey. Y hay otro, vale. Tienen cámara de maestro ahí. Aguantamos, eh. Un momento. Vale, espérate. San Pedro, San Pedro. En rotación, vale, en pin 5. Voy a hacer una cosa. Cuando te diga... Paso, paso pa' dentro, paso pa' dentro. Disparale, disparale en pin 5. Eh, no puedo, mierda. Vale, estás muy tocado. Uno de vida. Muerto. Buenísima, mi niño. Bueno, estoy un poco loco. Ya está, voy a quedar al maestro, que puede estar en Freezer metido, escondido o qué? Sí. Se puede plantar, eh. Está escondido en Freezer. No le vayas, no le vayas, chicos. No le vayas. Muy buena. Está cerrado en el cuarito pequeño, vale. Puede salir, eh. Izquierda, izquierda. Salió por la izquierda. No, está a la izquierda, pin. Uh. Avanza pa' la puerta a la izquierda. Salió por... Rotación de azul, eh, creo. De blancas, perdón. Tablones. Ah, si sigue en Freezer, cabrón. Ah, pues lo voy a salir, eh. Mira, mira. Mira mi hidron, cabrón. Silencio. Mira, mira. Aquí. Aquí. Hay droga, hay droga. Por piano, eh, chaval. Piano. Oh, my God. Stop, bro. Stop. Can you help me? Ya tengo una escopetación en el pecho. No, te da igual tanta. Pero dale en el aire, hombre. Que me mato, tío. Me mato esos atos de ahí. Que no tenía tiempo ya pa' hacer por eso. Luis, muchas gracias por eso. Que bad man es, eh. Buenísima, buenísima. Que hackeas. Pues te glitcheo. Ni... No, esos sí que van a seguir. Ah, pues yo abriría blancas, la verdad. He matado al cheater, eh. Lo más ahí lo vi como subiendo por roja, eh. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado, termite. Meto dron por... Barman. Muerto uno. Vale. Hay thorn, vale. A ver, os droneo. Hatch no está... Hay uno en fogones. Podéis meteros, eh. Está aquí la thorn. Vale, espérate. Voy a pushar por otro lado. Sí. ¿Sabemos dónde está? Uno está dentro y otro. Fuera. Queda la thorn dentro. Vale. Puertito. Madre mía. Mira esto. Mira la repetición, chavales. Mira, mira, mira. Estamos online. ¿Por qué no nos hemos apuntado en la vida, tío? ¿Pero esto qué es, tío? Es el equipo de la victoria, granaíno. ¿Tú no lo conoces, o qué? Qué bonito. Qué bonito. Tenemos un señor que tiene la capacidad de hacer agujeros en paredes que el puto juego quita. ¡Gracias!